Continuamos, estás en un cuarto de expresión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Eric y estoy con mi compañero Ángel. Nos encontramos en la fiesta patronal de La Cañada, celebrando al señor San Pedro. Y aquí a nuestras espaldas están las tradicionales danzas de este bonito pueblo. También nos acompañan todos los flachicos, que también es una bonita tradición de este pueblo de La Cañada. ¿Tú qué opinas, Ángel? Claro que sí, amigo Eric. Mira, por aquí estamos en las fiestas tradicionales de La Cañada, ya que cada 29 de junio, cada 29, estamos celebrando el tradicional, el día de fiesta patronal de aquí, de San Pedro de La Cañada. Y bueno, como tú bien lo dices, estamos por aquí con los buenos amigos, ya que por aquí hay varios personajes, los flachicos, las danzas concheras, eso celebra con misas, con encuentros religiosos. Bueno Eric, pues vamos a dar un recorrido por aquí, por La Cañada, a ver quién nos encontramos. ¿Qué tal, amigo? Nos encontramos uno de los integrantes de Guerrero Aztecas, el amigo Isayas González. ¿Cómo estás, Isayas? Muy bien. ¿Qué nos puedes contar de esta fiesta aquí tradicional de La Cañada? Es que es muy importante para nosotros y pues es un momento muy místico que celebramos con mucha alegría. ¿Qué significado tiene tu vestimenta que traes el día de hoy? Mi vestimenta es un penacho, bueno, empieza con un penacho maya y ahí se basa lo que es un, lo que es el taparrabo, se menciona, así que usaban los mayas. Este, el pectoral, este es un, una representación de un, un guerrero maya, que, pues, era como un, un guerrero de que se daba mucho a respetar, es lo que te puedo comentar. Bueno y vemos aquí la calidad de los vestuarios de muchísima gente, tanto como el amigo Isayas. Dinos la verdad, ¿cuántos años tienes ya, este, danzando aquí? Se empecé de los tres años y tengo veintiún años. Veintiún años de edad, ya. Veintiún años y empecé de los tres años. Veintiún años, ¿verdad qué hermosísimo? Bueno, pues vamos a continuar con más por aquí y a ver qué nos encontramos aquí en las danzas. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí con Miriam y Esteban. Ellos pertenecen a una de las danzas más antiguas de aquí, de La Cañada. Y Esteban, coméntanos, ¿qué, cuánto tiempo tienes danzando? Yo tengo aproximadamente alrededor de unos diecinueve, veinte años, veinte años participando aquí, lo que es en las festividades de La Cañada. Muy bien, ¿y tú Miriam, cuánto tiempo tienes danzando? También, igual, veinte años. Y dinos, Miriam, ¿qué opinas de que se sigan manteniendo estas tradiciones en La Cañada? Bueno, pues yo creo que debemos de mantener estas tradiciones porque son lo que nos representa a nuestro pueblo y a nuestros antepasados. Entonces, este, debemos de mantenerlas y seguir siempre con estas tradiciones, aún ya actualizando todos nuestros vestuarios, nuestros bailes. Pero yo creo que es una tradición que tiene mucho que sacarle y tenemos, mientras nuestro Dios nos dé licencia de estar aquí, pues debemos de mantenerlos. ¿Qué tal amigos? Aquí nos encontramos en La Cañada con los famosísimos y los personajes de aquí, que son los flachicos. En aquel entonces ellos se vestían con trapos viejos, con ropa que pues a lo mejor no tenían ni chiste en aquellos entonces. Ahora le dan muchísima visión con los charros, son los famosísimos charros, personajes, niños que estaban también vistiéndose desde niños hasta ancianitos, mujeres, de todo un poquito. Vamos a platicar con ellos a ver qué nos cuentan. ¿Cómo te llamas amigo? Me llamo Sabino Uribe, pues yo tengo ya como, ahorita tengo 26 años, desde los 7 años ahorita traigo a mi hijo, le estoy inculcando una tradición, porque a mí me inculcaron mis padres. Bueno, mi papá también salía mismo charro igual que yo, él hacía lo mismo y yo le estoy inculcando a mi hijo, ahorita lo traigo a él para que siga la tradición, que se sigue viviendo aquí en La Cañada. Más que nada para que nunca se acabe esto que estamos viviendo aquí en La Cañada, pues que nunca se acabe, hay que seguirla viviendo y seguirla a los hijos y que siga viviendo esta tradición, que nunca se acabe. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Eric y esto fue la fiesta de La Cañada, como pudieron ver aquí se vive alegría, música en vivo, flachicos, danzantes, toda una gran variedad de antojitos y atracciones y los invitamos que si no pudieron venir este junio, los invitamos a que vengan para el siguiente, ya que es un ambiente muy agradable, de verdad se van a pasar un muy buen rato con toda la familia. Bueno, yo soy Eric y me despido, mando un saludo para todos los chicos de Un Cuarto de Expresión. Hasta luego. Ya estamos de regreso y queremos agradecer a nuestros amigos del Marqués por este material que nos dieron sobre La Cañada, muchísimas gracias. Y bueno amigo, yo no sé si tú sabes que ya salió esta nueva convocatoria de Juventud Emprendedora 2013. Pues a eso iba y efectivamente y es que la Secretaría de la Juventud te invita junto con la CEDESU, SOFEC y algunos municipios a que ganes hasta 125 mil pesos para que inicies tu negocio. Para ello va a haber hasta 6 millones en créditos para que muchos chavos puedan participar, así que ya lo sabes, si tú tienes alguna duda puedes hablarnos al 224-2254 o mandarnos un correo a cvcrow.com. Es momento de Paulina en su sección de Cultura y nos vamos a ver Entre Tacones y Pistolas. Vamos a verlo. ¿Qué tal chavos de Un Cuarto de Expresión? Mi nombre es Pau y hoy en la sección de Cultura me colea esta obra de teatro. Porque últimamente lo he estado haciendo, pero hoy me toca en el teatro Sol y Luna para ver esta obra Entre Tacones y Pistolas, que yo creo que se va a poner bastante buena. Es muy cómica, ¿por qué no me acompañan a verla y me dicen qué les parece? Bueno, ahora me encuentro con Luis, Ana y Mau y ellos son otros personajes de esta obra y quiero que me cuenten de sus personajes, chicos. Hola Pau, ¿cómo estás? Mi personaje se llama Labratz, es un narcotraficante y bueno, este personaje asesina a un sacerdote y la monja de la obra es testigo del asesinato. Y ahí empieza una pequeña aventura porque tenemos que encontrarla para hacerla callar al estilo de los narcotraficantes. Pero pues todo llega al cabaret y a la casa de los tíos donde ya te han estado platicando y que has visto en el ensayo que estuviste grabando. Y no quiero platicarles más porque es muy divertido todo lo que está pasando. Y pues como les dijeron también, José y Beni, no se la pierdan. Está muy, muy divertida. Hola Pau, mucho gusto. Bueno, yo soy Ana, mi personaje es una novicia que se llama Amy Clarita. Es una novicia muy inocente, muy tierna, muy trabajadora, muy entregada a su fe. Y pues precisamente ve un crimen, es testigo de un asesinato y huye del convento a casa de sus tíos. Y este, bueno, sus tíos es una pareja muy, poco fuera de lo normal y de lo común. Entonces Amy anda como luchando con que quiere mucho a sus tíos, pero a la vez es como muy religiosa, entonces le cuesta trabajo. Y es cuando se encuentra con Kiki con Lice en el cabaret también. Y bueno, viven toda una aventura que igual que más aún no les cuento más para que vengan a verla. La van a tener que venir a ver, eh chicos. Y bueno, Luis, cuéntame de tu personaje. Hola, hola Pau. Yo soy Luis López y en la obra soy el Chato Guzmán. Soy un aprendiz de narcotraficante. Entonces en esto de estar aprendiendo, pues la riega en todo, ¿no? Y para dar una información o contestar a una pregunta, hace todo un revoltijo del enredo que hizo y después da la solución al problema. Bueno chicos, ahora yo me encuentro con Benny Cisnel y con José Remis. Y bueno, ellos me van a platicar un poco de sus personajes porque yo creo que son esenciales en esta obra, ¿no? Y bueno, platíquenme un poco chicos. Pues mira Pau, nuestros personajes, bueno, sobre todo el mío es Liza. Es una chica que trabaja en el cabaret, la emperadora. Y pues es un poco como junto con mi compañero, la comedia de todo este enredo. Este está muy divertido, es la típica chica que se siente Lady Gaga, pero pues nada que ver. Pues más que nada es una complicidad tan padre entre esos personajes que son Kiki y Liza. Porque son unas travestis en este caso que se dedican al cabaret. Entonces de una forma tan ingenua que manejan ellas sus vidas, quieren soñar ser artistas, quieren ser las triunfadoras, las aventureras, ¿no? De este cabaret. Y bueno, debido a esto se meten en cada enredo que en esta historia de entre tapones y pistolas lo van a descubrir. Muy bien, oigan, pues suenan bastante bien. Ya los vamos a estar viendo en las imágenes que tenemos aquí de su ensayo. Yo creo que bastante divertido, ¿no? Está padrísimo, la verdad es que nos la pasamos muy bien. El equipo de trabajo es sensacional. La verdad es que Bonnie Barrera y Israel Ugalde se rifaron con este texto. Estamos muy contentos y yo creo que vale mucho la pena que vengan a vernos. Los esperamos todos los jueves de julio a las 8.30 de recepción, 9 de función. Pues ahí lo tienen, chicos. Muchas gracias y mucho éxito, ¿eh? Para todos. Adiós, dulzura. Entre tacones y pistolas les manda un saludo a... ¡Un cuarto de expresión! ¿Qué les pareció esta obra de teatro? Sin duda, mucho talento queretano. Y bueno, yo los invito a que vengan a verla. Recuerden que está en julio todos los jueves y en agosto, viernes y sábados. No se lo pueden perder. Si ustedes me quieren dejar algún comentario sobre esta cápsula o cualquier otra, recuerden que tengo mi Twitter, es arroba pauerrientosb. Mientras, los dejo en un cuarto de expresión. ¡Suscríbete al canal! La revista Juventud en Movimiento, que también la pueden encontrar ahí en internet. Pues ahí está, si es que tienes algún amigo, alguna amiga que le guste escribir, que le guste la radio, pues que nos mande su propuesta a través de contacto arroba juventudemovimiento.com.mx. Ya lo checa la oficina de comunicación. Comunicación lo pasa a sus altos mandos. Ellos lo checan, lo leen y luego se lo responden. Y entonces, pues ya está más que listo. Muy bien. Y bueno, es momento de despedirnos. Pero antes, queremos agradecer a Elim Jube. A la C Jube. A Grupo Bien. A todo nuestro equipo de producción de Un Cuarto de Expresión, que cada vez son más. ¡Vijí! Y a ti, que semana tras semana nos ves. Recuerda que si quieres estar en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de Twitter. El mío es arroba chasarguiñón bajo chas. El mío, arroba powerrientosb. Nosotros no somos ni un medio ni un entero. Somos un cuarto de expresión. Uy, chas, aquí está como bien padre, ¿no? Me gusta muy como toda la... Chas. Sí, sí, sí. 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 Gracias por ver el video.